Buena, lo mató Cojones No, a otro, a otro Muerto No, se revivió Es un tiro Muéltalo Ay dios El último, es el último de abajo El último de abajo No te quedes parado tanto tiempo Compre el último Es el último de abajo Es el último de abajo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Ahí tíralo Ahí tíralo Me lo tiró, me lo tiró Me lo tiró Este tipo Este tipo Ya que le metí Con este tipo Este tipo de frac Fumirá la canada No, no, no Tenemos que irnos aquí No, en serio, estamos en el lugar Estamos en el lugar Oh, hay un tipo de arriba Papi, mi idea, cogemos el helicóptero Y le caemos a ese hombre Ni va a tener, esto si va a ser No, no No, no 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 No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!